Miren, voy a hablarles claro para que no se enreden. Yo no es que esté en contra de que los que hayan sido sandinistas y ahora están arrepentidos luchen en contra de Daniel Ortega. No, 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 no. Tengo la cara, pero bruto no soy. Pero de eso, a permitirles que insulten la inteligencia de los nicaragüenses, de eso a que nos vean la cara de idiotas queriéndonos mentir que lo hicieron porque estaban obligados, que lo hicieron porque estaban engañados. Vea esa imagen, por favor, de este hermano nuestro de la lucha de abril que lo mataron en Masaya. ¿Se acuerda usted? Él con una ulera o una resortera y los desgraciados sandinistas paramilitares con ACAS 47, con Dragunov, con Bazucas, con Granadas. Que no sabían de las matanzas que estaba haciendo el frente sandinista Daniel Ortega, los alcaldes, concejales, trabajadores de las alcaldías, secretarios políticos, exmilitares. Este es el famoso chino Enoch. Páremele, por favor, un momentito ahí, póngamele pausa. ¿Con qué anda el chino Enoch ahí? ¿Ustedes creen que una persona de 60 años no va a saber la diferencia entre el bien y el mal? ¿Ustedes me van a decir a mí, en mi cara y a la gente de este programa que este cabrón paramilitar, con el perdón de ustedes, no sabía lo que andaba en las manos y para qué servía esa arma? Miren, y les digo sinceramente, el pueblo de Nicaragua ya pintó la raya. El que quiera dejarse engatusar y engañar y utilizar y manipular, y el que quiera abrirle la casa a este paramilitar criminal sandinista que no está ahí porque se peleó con Daniel Ortega. No lo metieron preso por haberse peleado con Daniel Ortega. Él sigue siendo orgullosamente sandinista. Está ahí porque se peleó con la Chayo, porque mandó la Chayo al carajo a todos los sandinistas históricos y viejos cerrados con Daniel Ortega. Punto. ¿Dónde queda el tema de la justicia? No hay que confundirla con el perdón. El perdón es algo personal, pero ¿dónde queda? O sea, ustedes tienen sangre de pinolillo o en las venas tienen sangre de de cacao, de chicha, de horchata. ¿Qué no sienten? ¿Qué no se acuerdan? De esta gente en los años ochentas y esta gente en el dos mil dieciocho, cómo mataban al pueblo. que hoy se quieran juntar con ellos, que hoy quieran aparentar ser azul y blanco y demócratas cuando nos recetaron balas, exilio, confiscaciones, robos, torturas, cárceles y muerte y dolor y llanto, desesperación, desesperación, exilio. Y ahora los quieran hacer ver como blancas palomas. Estoy seguro que si el día de mañana deserta el comisionado Avellán van a hacer lo mismo que todos estos sandinistas que hoy están diciendo cualquier barrabasada y hay gente que se la está creyendo. En este programa no funciona. Vayan a arrepentirse, vayan a pedir perdón, hagan acto de arrepentimiento, acto de constricción, confiesen sus pecados, devuélvan los robados y mejor cállense porque callados por lo menos no hacen estas caballadas. Escuchen lo que dijo de BTN Noticias y de este servidor. Olvídense lo que dijo de mí. Pero tiene la cáscara de pedir la unidad, de llamarnos divisores por decir la verdad. Póngame este degenerado de pueblo nuevo o de co... Ya no sé dónde carajo es. Comprobando si estaban los pasaportes y ahí estaba el mío. Y ahí fue cuando íbamos subiendo las escaleras que nos dijeron que íbamos para Estados Unidos. Inmediatamente me volteé en el avión unos tontos, unos periodistas idiotas por ahí que solo vive haciendo llamados a la división. Santiago Aburto divide la lucha. Él quiere solo estar con los homocistas. No, está en una lucha del pueblo nicaragüense. Está siendo afectado todos los nicaragüenses. Me va a hacer llorar. Me toca el corazón este paramilitar de Condega. Este admirador de Daniel Ortega. primer mentira Chino Enoc dicho por dos de los desterrados que venían en el mismo avión que vos en el bus antes de subirlos al avión ya ustedes sabían que venían para los Estados Unidos porque se los dijeron. O sea, empezás con tus deshonestidades en esta supuesta nueva etapa que te crea Yeyo o que te crea Humberto Ortega. Yo creo que sos del clan de Humberto Ortega. De los MRS. No te querías juntar con nosotros los liberales antisandinistas o somocistas como vos nos llamás. No importa. Aquí aquí no tenés cabida. No entras. Si quieres apoyar la lucha apóyela pero no vengas con que están dividiendo porque dicen la verdad. O sea, no creas que te vas a escapar. No creas que te vas a salvar. Vos sos paramilitar. Y agradecé que Joe Biden y el Departamento de Estado te dio cabida acá después de ser sandinista y optar pedir el aniquilamiento de los estudiantes en el 2018. Agradecelo. Y es mejor que te vayas jalando de Estados Unidos porque cuando cambie aquí el gobierno a Casa Blanca vamos a pedir cárcel para vos y deportación. el nicaragüense que nos esté viendo en este momento bueno ahí de paso ahí tienen el número para denunciar a los sapos pásenme cámara el nicaragüense que nos esté viendo en este momento y quiera darle cabida a estos sandinistas mercenarios traidores oportunistas vividores criminales sobre todo asesinos también paramilitares también y sandinistas el que le quiera dar cabida en su casa que le dé vaya ábrale las puertas de su casa dele reales manténganlo para que le saquen los ojos después allá a su familia en Nicaragua no entienden que la mayoría de este pueblo ha salido de Nicaragua por culpa de ustedes criminales asesinos degenerados que no entienden que la mayoría del pueblo del exilio salió en los 80 en los 70 80 y principios de los 90 por ustedes criminales degenerados oportunistas ladrones vividores bagazo humano ah que hay que perdonar perfecto que perdonen las personas que se sienten afectadas directamente cuando ha pedido perdón por sus crímenes Humberto Ortega cuando ha pedido perdón por sus crímenes Dora María Telles cuando ha pedido perdón por sus crímenes y fechorías Sergio Ramírez Mercado cuando ha pedido perdón y ha devuelto lo robado Luis Carrión Cruz cuando la Mónica Baltodano su marido ha pedido perdón y han devuelto lo robado a todo el pueblo de Nicaragua cuando Henry Ruiz cuando todos los andinistas que se lucraron de la piñata que fueron parte de la dictadura de los 80 le han pedido perdón a este pueblo miren gracias a Dios todo mundo se está dando cuenta quién es quién en esta lucha quién ha valido la pena y quién tiene que ser apartado del círculo de confianza hay muchos infiltrados hay gente que se siente bien con los andinistas de los 80 se toman fotos beben guaros fuman juntos bacanalean juntos y no les importa lo que piense usted o yo hay gente que se disfrazan de azul y blanco que soy divisor sí acepto que soy divisor el divisor Santiago Aburto quiero dividir la cochinada de izquierda sandinista con la derecha quiero dividir a los que estamos del lado del pueblo con los que han estado siempre al lado del frente sandinista de Daniel Ortega eso es ser divisor pues soy divisor soy divisor por decir la verdad lo que muchos no se atreven a decir lo que muchos callan porque le han puesto una mazorca en el hocico y los tienen comprados y callados con un fajo de billetes en este bendito programa que llevo vamos en junio a cumplir 19 jamás hemos recibido dinero desde una ONG jamás hemos recibido dinero de ningún político de ningún partido así es que no me vengan con ese cuento que soy divisor porque denuncio a gente descarado como el chino como Humberto Ortega como Sergio Ramírez como la Dora María la Dora María no debería de estar en Estados Unidos porque ya la calificó en el pasado Estados Unidos de terrorista el asalto al palacio fue un acto terrorista y la aceptaron acá que es inocente de lo que la acusó Daniel Ortega y la metió presa en este del 2018 para acá sí pero que es culpable de todos los crímenes que ha cometido por supuesto y mañana tengo acá en este programa voy a tener una invitada especial donde va a denunciar a estos sandinistas que están en Estados Unidos de crímenes que cometieron a su familia no se lo pierda mañana en BTN Noticias que soy divisor porque realmente pasamos la línea de esta línea está la gente decente la gente que quiere un cambio y la gente que quiere sanear Nicaragua y que se acabe por una vez de una vez por toda del sandinismo sí llámenme divisor no me preocupa y que me llame divisor un jodido paramilitar un criminal un sandinista arrastrado admirador de Daniel Ortega que me haya quitado la la ciudadanía ilegal por cierto Daniel Ortega que me haya tildado de traidor a la patria y de prófugo de la justicia a mí por favor son medallas al trabajo medallas a la congruencia medalla a la trayectoria anti sandinista que hemos llevado de toda la vida aquí nosotros no somos opositores anti sandinistas del 2018 para acá la mayoría que ve este programa y que nos sigue ha sido opositor toda la vida hay gente aquí que me escuchó en las corporaciones de que tenía siete años y me lo dicen mi papá mi mamá mis abuelos lo veían lo escuchaban a usted don Santiago y el mismo discurso hemos tenido siempre sí algunos me han dicho que he sido bobo dundo estúpido por no haberme no haberme aprovechado por no haber agarrado por no haber robado por no ser oportunista ni vividor dígame lo que quieran mi conciencia está tranquila y Dios me bendice todos los días Dios me provee todos los días Dios me da fuerzas para estar detrás de este micrófono y esta cámara todos los días Dios me da palabras para poder decir las cosas claras transparentes y a veces quisiera ser un poquito más duro pero no quiero muchas veces sonar muy vulgar es la verdad amigos este programa BTN Noticias es el programa que sigue en la lucha del lado del pueblo ayúdennos a meterle más sanciones a estos sandinistas porque les duele bajen la carta firmen la carta manden tres cartas una al Congreso una al Senado y una a la Casa Blanca envíenla calladitos sin decirle nada a nadie ustedes van a hacer que Estados Unidos la opinión pública y los políticos en Estados Unidos abran los ojos y sepan quién es quién en esta lucha si usted quiere colaborar con el programa tenemos una cuenta en Benmo tenemos una cuenta en Paypal tenemos una cuenta en Banco de América y en CEL o en CELE me puede poner la cuenta en CELE por favor mi estimado quien quiera apoyarnos bienvenido sea no lo quiere hacer Dios proveerá pero si le gusta el programa si apoya este programa y si está del lado correcto de la historia del lado de la verdad no solamente apóyenos económicamente pídale a Dios por nosotros y comparte este programa dele like a BTN Noticias gracias gracias